El francés era un motor, moviendo sus manos al viento Aplastado en su pudor, Juan le admiraba en silencio Y una noche, por fin en una fiesta con amigos Jerome le dijo te vienes conmigo y se fueron a bailar Y al besarlo en la noche parisina, notó el francés al español temblar Y le dijo tranquilo porque somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo porque yo te juro Somos los reyes del mundo cuando estamos juntos Que sepas que nadie nos parará Fueron dos meses de pasión, de caricias desmedidas Aplazando el estupor que anunciaba la despedida Un día Juan se echó a llorar Jerome mi amor soy un cobarde Tengo una novia formal Con la que debo casarme Herido Herido El francés le dijo no voy a juzgarme Tú sé feliz, yo intentaré olvidarte Y no le fue a despedir Y en el avión Y en el avión lloraba Juan leyendo Una postal que Jerome le escondió En la que había escrito Somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos No dudes ni un segundo porque yo te juro Somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos Que sepas que nadie nos parará Pasaron quince años o más Jerome se había separado Y tratando de olvidar Se autorregaló un verano Ardían la sangre y los pies Por las aceras de Julio Olé a Madrid, Tavirra y Miel Eran las fiestas del orgullo Paseando Por Chueca Alguien le agarró del brazo Hola soy Juan Se dieron un abrazo Y se echaron a llorar Te presento a Luis que es mi marido Te vienes con nosotros Te vienes con nosotros a cenar Amigo hemos de celebrar Que somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos No dudes ni un segundo No dudes ni un segundo Porque yo te juro Somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos Será nuestro futuro Porque yo te juro Somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos No dudes ni un segundo No dudes ni un segundo Porque yo te juro Somos los reyes del mundo Cuando estamos juntos Que sepas que nadie nos para 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 Que sepas que nadie nos para